En estos tiempos de los 70 Las nenas salen andando Removiendo su cuerpito Con palas que hasta le llegan A ver el ombliguito ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Después se pone en su blusa transparente Para enseñarle a la gente Lo que Dios le dio Para enseñarle a la gente Lo que Dios le dio ¡Qué barbaridad, caballero! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, mira que la nena está recantando! ¡Ey, enseñando lo que da! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Mira, se pone en su blusa transparente Para enseñarle a la gente Lo que Dios le dio ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, mira, mira como coquetea! ¡Ay, niña como tú vas! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Balbaridad! ¡Balbaridad! ¡Qué barbaridad! 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 Que barbaridad, que barbaridad Que barbaridad, que barbaridad Que barbaridad, que barbaridad Hay unas que tiran por aquí y otras vienen por allá con los alfas Que barbaridad, que barbaridad Eh, cinturita, mami mueve tu cinturita Que barbaridad, que barbaridad Esa nena está rica de verdad Pero se viste que eso es una barbaridad Que barbaridad, que barbaridad Eh, para mí no está nena Oye, no está nena Que barbaridad, que barbaridad Que barbaridad, que barbaridad Ay, no sé qué hacer con mi mujer, caballero Me tiene loco de verdad Que barbaridad, que barbaridad Es que después de la mini parda Oye, imagínate con los alfas Que barbaridad, que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad, que barbaridad 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 Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vámonos a comparchar Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Gracias por ver el video